Ahora vamos a tocaros nuestro single, una canción que está dedicada con mucho amor y con mucho cariño a una profesora que ha marcado nuestra vida estudiantil a base de suspensos y malas notas. La queremos mucho y se nota por el título. El título lo dice, ¿no? Con todos los otros, fuck you. 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 ¡Madre mía!